Chobole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a ver precisamente lo que son, lo digamos, como se llama, lo que son el parche o bueno en este caso las notas del parche de la actualización, así es de que, pues bueno, vamos a echarle ya se viene a lo que es un ojo, que por cierto cuando estés viendo este video, pues bueno, obviamente los servidores ya estarán disponibles con unos cuantos bugs, obviamente, así es de que, pues bueno, vamos a darle comienzo señores y pues bueno, la verdad es de que este video va a ser súper corto, ya que, pues bueno, nos vamos a saltar toda la parte que ya habíamos visto, tanto del pase de batalla, el nuevo mapa, lo que son los cambios que ya se venían, obviamente, me refiero a en cuestión de Dallas, este, que le iban a cambiar lo que es el arma, han mejorado, bueno, obviamente, ya sabemos también que iban a aumentar ya sea bien lo que son las partidas clasificatorias o bueno, por lo menos, nada más lo hicieron en demolición, que es casual, que aumentaron ya sea bien lo que es el dinero de 5 mil a 13 mil, pero lo que es en clasificatoria sigue siendo básicamente lo mismo, así es de que, pues bueno, también alguna mejora o algún nerfeo o bueno, más bien, no nerfeo, sino una modificación a lo que son las, como se llama, a lo que son las incendiarias, pero bueno, para qué les digo todo esto señores, creo que es que todo esto básicamente ya lo sabemos, pero bueno, vamos a echarle un vistazo rápido y pues bueno, ya sabemos que el pase de batalla, pues bueno, va a costar precisamente lo que son mil R dólares, lo cual, pues bueno, te van a dar tres recompensas instantáneas, que es el traje de B y el traje de B estratega, vale, el hoverboard kawaii, que pues bueno, obviamente es el este como tipo deslizador y el potenciador de cuenta y el potenciador de cuenta de una hora, perfecto, pues bueno, todo eso creo que ya lo sabemos, así es de que, pues bueno, vámonos directamente hasta lo de abajo, que dice aquí, paquete élite de pase de batalla dos mil R, ah, vale, 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 ok, vale perfecto, lo que pasa es de que el paquete élite te da, creo que más, aquí está, lo está diciendo, quince categorías de pase de batalla, obviamente el élite cuesta dos mil R dólares, ya saben que es precisamente el que cuesta mil y el que cuesta dos mil el que cuesta mil, pues empiezas desde cero y nada más te dan las tres primeras recompensas y el de dos mil R dólares, pues bueno, te avanza lo que son quince, este, como se llama, quince niveles, vaya, no así es de que, pues bueno, en este caso señores, vámonos, vámonos, todo esto nos lo vamos a saltar porque ya lo vimos, obviamente, ya lo vimos, temporada tres de la clasificación y la clasificación de la temporada tres comienza hoy y otorgará las recompensas de la temporada pasada y otras nuevas que se podrán ganar para los que sean nuevos en clasificación competitiva debes tener nivel de cuenta para, eh, nivel de cuenta treinta para participar jugarás diez partidas clasificatorias para determinar tu división clasificatoria y tu categoría, cada división, bronce, plata, oro, platino y diamante tiene cinco categorías y los puntos de clasificación se pueden ganar o perder al ganar o perder partidas, ok, nos agregan el nuevo mapa de palacio vale, tenemos lo que es la nueva pantalla de compra, que esta ya también ya la habíamos visto cuando ellos sacaron, o bueno, cuando hicieron precisamente el directo nos mostraron la nueva pantalla de compra, la cual está súper genial, a mí me encanta y pues bueno, el nuevo sistema de compra dos por uno, que hay que recordar que este nuevo sistema es de que al momento de que compras un arma, puedes, bueno, más bien desbloqueas automáticamente la segunda arma principal, vale, y obviamente todo lo que tú le compres a lo que es un arma, también se le va a aplicar a la segunda arma, ok, que es lo que nos dice aquí, al comprar un arma principal, los jugadores ahora pueden cambiar entre sus dos armas principales gratis, además cuando los jugadores compran una mejora para un arma principal, también mejorarán su otra arma principal, el sistema de compra dos por uno permite a los jugadores controlar cómo abordan cada ronda, objetivo y vida, ok, así de que, pues bueno, en este apartado nada más nos está indicando que, pues bueno, han sufrido ya sea bien algunas mejoras casi todas las armas, en este caso, pues, entre secundarias y principales, nos dice, mejoras mejoradas, todas las mejoras de armas se han mejorado en la temporada 3, queremos que la opción de mejorar tu arma principal sea significativa e impactante, por lo que hemos introducido nuevas actualizaciones como la eliminación de la penalización de imprecisión al saltar y hemos hecho que las mejores, que las mejoras existentes, como el aumento de la precisión al disparar desde cadera, sean más notables, ten en cuenta que los niveles de mejora también se transfieren cuando cambies de arma, ok, básicamente es lo mismo, así es de que esto no lo vamos a saltar, de cualquier manera se los voy a dejar el link de las actualizaciones o ya sea bien, pueden entrar a lo que es, este, la página de Row Company y, pues bueno, ahí pueden investigar acerca de la actualización del día de hoy, nos saltamos todo esto, que son las mejoras de nivel 1, nivel 2, nivel 3, vale, la mayoría chicos, la mayoría, digo, si no quieren que me lo salte, pero bueno, en pocas palabras o ya sea bien un resumen, nada más han mejorado tanto los niveles 1, nivel 2, nivel 3, disparo de cadera, lo de precisión y que reducen lo que es, este, el disparo o bueno, suprimen lo que es el disparo y el destello de la retícula, bueno, todo eso que ya todo mundo sabemos, obviamente, bueno, yo entiendo que los jugadores que apenas están empezando, pues bueno, obviamente no lo saben, pero pues bueno, hay que recordar que todas las armas se pueden mejorar a nivel 1, nivel 2, nivel 3 y pues bueno, obviamente conforme las vayas mejorando, pues bueno, obviamente van a ir a reducir el retroceso o el destello al momento de disparar, o que pues bueno, obviamente puedes disparar mejor desde cadera, etcétera, 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 ok, entonces, pues bueno, obviamente en algunas cosas de las armas, este, pues bueno, no sé, igual y podemos, no sé, rápidamente, por ejemplo, vamos a ver desde acá arriba, este, nivel 1, nivel 2, nivel 2, ok, nivel 3, retroceso, nivel 1, ya ven, es lo que les digo, miren, básicamente, o sea, básicamente chicos, todos son de, en cuestión de niveles, ahora, esta parte de aquí, que son los fáciles de francotirador, que precisamente es lo de la, vamos a ver, lo de la devotion, que es mejorar de nivel 1, ok, esto no, esto no, ok, nivel 3, aumenta la cadencia, ok, vale, perfecto, lo de las escopetas, pues que básicamente, nada más son los niveles, cracks, literalmente, mira, por ejemplo, eso de los rifles de francotirador, dice que ahora tiene la cantidad correcta de munición de reserva, el de tir, rediseño, una vez más, el tir es un rifle de francotirador de dos disparos, recuerden que este, este, este rifle de francotirador es el que utiliza Fixer, de acuerdo, disparos con una cadencia de tiro rápida, como resultado, se redujo su daño y ajustó el manejo, ok, en mercenarios de Fixer, se redujo la duración de su habilidad de 12 a 6 segundos, lo cual es, madre mía, más de la mitad, o sea, que básicamente, ya no va a servir mucho la habilidad de Fixer, esto de plano, señores, esto es una, ay, esto es una verdadera vergoña, la verdad, señores, esto es una verdadera vergoña, lo del Fixer, la verdad, se me hace muy, muy, no sé, yo lo hubiera puesto mínimo en 8 segundos, nada más, la verdad, pero bueno, 6 segundos, supongo que todavía debe de ser suficiente para poder ver a los enemigos a través del humo, en cuestión de Dallas, pues bueno, ya sabemos que se le cambió lo que es el arma principal, por el arma HRM, que tiene Kestrel, en cuestión de los artefactos, y esto es importantísimo, que era lo que precisamente habíamos hablado en un video anterior, la granada cegadora, señores, se redujo lo que es el radio, y se redujo la duración en 0.5 segundos, o sea, sé que, si tardabas 3 segundos en estar cegado, o en que se te quitara lo del cegado, o lo que estuviera cegado, pues ahora va a tardar 2.5 segundos, ¿vale? Entonces, pues bueno, aún así, creo que las cegadoras, de alguna manera, tenemos que utilizarlas de alguna otra forma, ya sea bien como para poder avanzar, este, para poder avanzar hacia una zona sin necesidad de atacar, o la otra es poder aventar la cegadora, estando muy cerca del enemigo, precisamente para poder alcanzar a rushear y poderlo matar, ya que ahora, pues bueno, va a estar menos tiempo cegado, ¿vale? Anteriormente tardaba 3 segundos en que se le quitara, este, lo que es el flasheo, y pues bueno, obviamente nos daba un poco de tiempo, ¿no?, en ir hasta allá y poderlo matar, y pues ahora no, ahora tienes 2 segundos y medio para poder rushearle y poderlo matar, siempre y cuando estés ahí cerquita, ¿vale? Si estás a una larga distancia, pues bueno, igual y te puede servir nada más para poderlo cegar, y de alguna manera poder avanzar hacia un objetivo, ¿vale? Y que de esa manera, pues obviamente él no sepa, pues qué onda, ¿no? O ya se avientan bien, otra de las cuestiones es para poderlo sacar de su, de su zona de campeo, vaya, ¿no? Este, la granada incendiaria, chicos, que eso ya también ya lo habíamos comentado, que él dice, que bueno, se ha rediseñado para que despliegue una sola zona circular de llamas, hay que recordar que la incendiaria sacaba dos zonas circulares, ¿vale? Obviamente abarcaba, pues un buen tramo, entonces ahora nada más va a ser una zona sola, va a seguir abarcando el mismo rango, pero ahora nada más va a ser un solo círculo, ya no van a ser dos, ¿de acuerdo? Ahora, en cuestión de los modos de juego, nos dice que, bueno, se redujo el daño del fuego, amigo, del 75% al 10% en todas las colas no clasificadas, ¿ok? En todas las colas no clasificadas, o sea que quiere decir que, tanto en lo que son en las clasificatorias, que estamos hablando de demolición, pues bueno, quiero yo creer que a eso se refiere, las colas no clasificadas, por favor, si estoy mal, que me corrijan aquí abajo en los comentarios, para que estemos enterados a qué se refieren con esto, pero por lo menos, que en todas las colas no clasificadas, pues bueno, quiero yo entender que todas las partidas, obviamente, a excepción de las Ranked, pues bueno, han reducido el fuego, amigo, del 75% al 10%, o sea, hace que, por ejemplo, lo que es el fuego de esta, tanto de Scorch, como de esta Blade, pues bueno, ya no te va a causar 75% de daño, sino nada más el 10% de daño, ¿ok? Obviamente, en fuego, amigo. En cuestión del Rey de la Colina, señores, se añadieron botines de 500 globales, y el campo de fútbol de Favelas aumentó de tamaño, se movió la ubicación del silo, pero bueno, obviamente, pues bueno, obviamente, yo supongo que esto ya es para la gente que, pues bueno, juega o suele jugar este del Rey de la Colina. En cuestión de las partidas de demolición, se cambió el número de rondas de 15 a 11, nada más en demolición, o sea, que estamos hablando de partidas casuales, al igual que se cambió el dinero inicial de 5 mil a 13 mil, ¿ok? Entonces, básicamente, en las casuales, ya nada más, o sea, en vez de que sean 5 mil, vas a poder comprar el arma principal y un accesorio o un gadget, vaya, ¿no? Ya sea bien granada, humo, lo que sea, ¿no? Este, algún perco o algo, como si fuera una partida de asalto. En cuestión de las clasificatorias, esto no es modificable, en cuestión de las partidas clasificatorias, seguimos teniendo los 5 mil dólares, ¿vale? Tenemos, seguimos teniendo el dinero de 5 mil, por así decirlo. Entonces, de economía, podemos decirlo de alguna manera, la economía de 5 mil. Creo que así también lo especifican en Counter Strike, la economía. Entonces, pues bueno, de alguna manera, en clasificatorias, la economía de 5 mil sigue siendo la base y únicamente se ha añadido el mapa de brecha a lo que es la rotación, ¿ok? En partidas personalizadas, pues bueno, se añadió Palacio a la lista de mapas. Esto es normal. Ahora, lo importante, chicos, y creo yo que, pues bueno, para algunos, no para todos, los errores que se han corregido, y es que, pues bueno, nos dice de primeras a primeras que se corrigió un error por el que los jugadores no permanecían agachados si la carrera automática estaba habilitada. Y eso sí es cierto. A mí me pasó en varias ocasiones que, por ejemplo, yo iba agachado y quería correr, y obviamente, digamos, yo que tengo, por ejemplo, habilitado el correr automático, y lo tengo habilitado por lo del mando, que ya lo voy a deshabilitar, que ahora ya estoy con mouse y teclado, ya lo voy a deshabilitar, pero normalmente cuando lo tenías habilitado, querías agacharte, y cuando caminabas, automáticamente se paraba y seguía corriendo. De alguna manera está chido, obviamente, ¿no? De alguna manera está chido, pero por otro lado no, porque se supone que si vas en conclillas es para no hacer tanto ruido y poder ir paso a pasito. Bueno, pues eso ya lo arreglaron. Ahora resulta que ya no debería de pararse automáticamente para seguir corriendo, a menos que tú le des para que se pare y pueda correr. El siguiente error que se corrigió es que se producían dos frases después de seleccionar un mercenario. Ok, eso, X. Jugadores podían llegar a ubicaciones no deseadas, eso ya no me solía pasar, no sé. Nunca falta el imperativo que siempre hacía, pues bueno, hacía esto. A mí nunca me tocó, la verdad. Glitch no podía interrumpir el dron médico de Saint. Vale, ahora ya se puede interrumpir el médico de Saint al momento de que, por ejemplo, está curando. Si está curando a alguien y tú aplicas la habilidad de Glitch, ahora ya debería destruirlo. Ok, en cuestión de Dahlia, cielo nocturno aparecía muy clara en Nintendo Switch. Vale, perfecto. Pues bueno, ya está arreglado para Nintendo Switch. Entre comillas, chicos. Entre comillas, eh. Este... Se corrigió un error por el que la granada incendiaria mejorada causaba un área invisible de daño. Vaya. Al igual que... Es que de verdad, o sea, ni siquiera arreglaron lo del trencho, confís. No arreglaron lo del trencho, maldita sea, men. No arreglaron lo del trencho de los malditos espinos invisibles, güey. No puedo creerlo. La granada incendiaria mejorada causaba un área invisible de daño. Pues supuestamente ya está arreglado. Se corrigió un error por el que los jugadores, con la ventaja de rebastecimiento, no recibían una inyección de adrenalina adicional al recoger una caja de suministros. Se corrigió un error por el que nombre podían... ¿Qué? Se corrigió un error por el que nombres podían aparecer como cargando. Ok, vale. Pero bueno, en fin, chicos. Pues bueno, eso es lo que han automáticamente arreglado. Realmente no arreglaron muchos errores. Hay muchos errores que, por ejemplo, volvemos a lo de las cegadoras, que realmente las cegadoras no te cegaban. Las granadas les caían al lado, aunque estuvieran mejoradas a nivel 1 y que causaran de 150 a 250 de daño. Aunque les cayera a un costado, no les pasaba absolutamente nada. Nada más les quitabas 40 de vida. Y pues bueno, tampoco no arreglaron lo de los pinchos o en este caso lo de los alambres de trench. Que pues bueno, obviamente hay que recordar que los alambres de trench de repente pasabas por una determinada zona y los alambres te estaban haciendo daño aunque no estuvieran en ese lado de lo que es el mapa. ¿A qué me refiero de ese lado? A que, por ejemplo, si tú lo ponías, no sé, a un lado de una pared y del otro lado no traspasara lo que son los alambres y tú pasabas por ahí, los alambres te hacían automáticamente daño aunque tú no lo vieras. Básicamente los alambres eran invisibles. Así de que, pues bueno chicos, hasta aquí el videíto del día de hoy. Esto es lo que han arreglado y pues bueno, esperemos que pues por lo menos el juego vaya un poco mejor. No hablaron nada acerca de los servidores. Parece ser que los servidores seguirán siendo una porquería. Seguiremos teniendo infinidad de lag y pues bueno, nos seguirán ya sea bien sacando de las partidas, penalizando, que también, pues bueno, nos seguirán ahí, seguirá trabando el juego donde, pues bueno, apareces ya sea bien desde la parte de arriba del mapa. Eso tampoco lo han arreglado, no lo han dicho. O sea que básicamente chicos, nada más nerfearon armas, nerfearon varias cosillas ahí de los gadgets, pero realmente lo que importa que es para poder evitar una mala experiencia del juego, eso básicamente no lo arreglaron. Seguirá siendo una maldita porquería. Así de que, pues bueno, a seguir lidiando con eso chicos. Felices partidas y hasta aquí el videíto. Felices bugs. Nos vemos en un nuevo videíto o directito que por cierto, el directo del día de hoy va a ser aquí en este canal de YouTube. ¿Vale? Para que, pues bueno, estén ahí al pendiente, activen la campanita para que les llegue la notificación o bueno, eso es lo que dice YouTube. Así de que, pues bueno señores, yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito. Cuídense mucho, pasenla chido. Yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima. Besítenos en una maldita derecha. Chao, chao.